Los caballos corren y yo quiero comer. Curiosamente también perdí con un volcán de bicarbonato. Y lo que es peor, su poesía carecía totalmente de sentido. Oye, ¿y Perry? Perry el Ornitorrenco, ¿qué estás haciendo? Ok, llegó la Orn... ¡Admira! ¡El historiador! Mira, el mal nace del dolor y la pérdida. Pero revivir una historia a la vez no me llevaba a nada. Pero con esto, puedo recolectar la esencia líquida de todo mi dolor y sufrimiento. Y cuando esté lleno, podré reinyectármelo para volverme la persona malvada más poderosa que haya existido. Así nada, podré evitar que me apodere del área limítrofe. ¡Ores la mamá ocelote! Irrónicamente, sigues siendo más tierna que mi propia madre. ¡Ay, pero no! Y así, Perry el Ornitorrenco, para recapitular lo que dije hace unos momentos antes de ser grosera y dolorosamente interrumpido, una vez que cargue mi historiador, todas mis tragedias van a reinyectarse en mí y me transformaré en la mayor criatura del mal. ¡Mira! ¡Ya casi llegamos! ¡Una historia más bastará! ¡Veamos! Recuerdo una vez... Oye, papá, ¿me prestas las llaves del auto? ¡Ah, sí, Vanessa! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Tengo buenos recuerdos! ¡Ay, no puedo visitar las imágenes placenteras! Ha sido un padre normal, diferente sin igual... Linda, ¿quieres viajar en una motocicleta de verdad? ¡Tiene 16! ¡Más esta muñeca me hizo ver y yo pude entender! Tal vez no eres mal, papá, no tan mal... Solo importa que yo creo que eres cool. ¡Cree que soy cool! Ok, papá, si quieres quedarte a recordar todo el día, por mí no hay problema, pero... ¿me das las llaves? ¡Ah, sí, aquí tienes! ¡Diviértete con tus juguetes! ¡Oh, mira el nomómetro! ¡Prácticamente hay que empezar otra vez! ¡Descuide, señor! ¡Tiene muchas historias dolorosas que explorar! ¡Díganos cómo llegó a este país! Sí, tenía 16 años o algo así. Ya había dejado de celebrar mi cumpleaños por obvias razones. Y un día mis padres me enviaron a la tienda a comprar Dusenkant. ¡Sí! ¡Caño en la rampa! ¡Qué inocente! Siempre tuve problemas para distinguir entre una tienda y la pintura de una tienda. Pero así inició la más grande aventura de mi vida. Decidí aprovecharlo con ambas manos... ...y un trapeador. Me dirigía a la tienda dorada de las oportunidades. Un lugar con espíritu pionero que recibía en adaptados como yo. Pero terminé en América. Y me sentí como en mi hogar. En cierto sentido me era familiar. Ya en América comenzó ese...